Hola amigos de Descorchando, bienvenidos. Yo soy Wilton y en la temática de este mes vamos a recibir este increíble vino que es la Quinta Domoiño de Luis Pato. Luis Pato es un muy buen productor en la zona de Bairrada, en la costa del Atlántico, en Portugal. De hecho, él se ha encargado de llevar la calidad de la uva vaga a estratos muy altos. Él fue de los primeros en plantar vides en la zona, más o menos desde el siglo XVIII, la familia. Y él se ha encargado de ser de los primeros viticultores en la zona en confiar en que los vinos envejezcan de buena manera en roble francés, porque eso los vuelve un poco más elegantes. La uva vaga de la Quinta Domoiño viene de aproximadamente plantas de entre 80 y 120 años. La uva vaga hace vinos con mucha potencia, mucha estructura, tanicidad, acidez, son salvajes en nariz, son un poquito animales, cuero, tierra mojada, hongos. Son vinos que pueden disfrutar muchísimo con carnes de cazapato, tienes cordero, lechón, con la pierna adobada, con los romeritos también. Es un vino que yo sé que van a disfrutar muchísimo en estas épocas decembrinas. Si tienen comentarios, déjenlos aquí abajo. Nos vemos en el siguiente video.